Mi siguiente invitada es, vamos a hablar sobre un estudio realizado durante 10 meses cuyos resultados se presentaron ayer, sobre violencia a mujeres mayores. Atención porque este estudio fue presentado ayer y cómo ha sido el comportamiento hacia estas adultas mayores, una violencia pues exacerbada también por ese encierro de casi dos años. Bueno, pues tengo a la investigadora de una de las coautoras que realizaron este estudio, Iris Reyes, está conmigo. Buenos días. Iris Reyes, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. A ver, resultados. Violencia es un estudio largo porque 10 meses de entrevistas, 10 meses de estudios es mucho tiempo. ¿Cuáles fueron las conclusiones y en qué situación se encuentran nuestras adultas mayores en relación a la violencia dentro de su estorno? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, primero que todo, indicar que en efecto fue un estudio de 10 meses, pero no solamente de Ciudad Panamá, sino que se tomaron en cuenta cuatro provincias, entre ellas Colón, Chiriquí, Veraguas y Panamá Centro. Sí. Hay muchos resultados, pero en efecto... Por favor, Iris, antes de seguir... Como yo soy investigadora de la ciudad... Perdón, Iris, antes de seguir, si enciendes la cámara, por favor, para seguir con la entrevista, que no importa que no me vean. Así que... ¿No me lo van a ver? Pues, es que no te veo. Ahora sí. A ver. Sí, sí, es que tú misma la habías apagado. Vale. Iris Reyes Lindo, ella es oficial de Derechos Humanos. Seguimos hablando con ella de este estudio realizado en las provincias de Colón, Chiriquí, Veraguas y Panamá. Ha presentado ayer a las cuatro de la tarde sobre violencia contra adultas mayores. A ver, conclusiones. Tenemos problemas con tu internet. No te escucha bien. Bueno, primero... A ver. Iris Reyes Lindo, ella es oficial de Derechos Humanos y está dando los resultados de este estudio de 10 meses de duración sobre violencia contra adultas mayores. Una situación, pues, que se realizó tanto en hogares como en programas particulares orientados a brindarles el apoyo a estas personas. A ver. Iris Reyes Lindo, buenos días. Hola. ¿Me logran ver? Ahora sí, perfecto. Escucho. Venga, ahora sí. Bueno, primero que todo, indicar un poco que el estudio de violencia contra personas mayores se realizaron por un grupo de investigadoras que no tienen que ver realmente con ninguna institución, sino que son investigadoras independientes, asimismo con el apoyo de UNFPA y CLADEN. Yo soy co-investigadora de la provincia de Colón, en ese sentido, y bueno, indicar brevemente que el estudio se realiza en cuatro provincias, entre ellas Panamá, Chiriquí, Veraguas y Colón. Los datos o las principales conclusiones que se dan es que, en efecto, las mujeres adultas mayores o personas mayores han tenido años de estar invisibilizadas y de sufrir violencia. Indicaron principalmente que las violencias se dan por hijos e hijas y por sus parejas. En un primer plano está la pareja y luego están los hijos e hijas. Asimismo, también indicaron que principalmente la mayor violencia que han sufrido es violencia verbal y que no conocen ningún programa o una institución donde se les pueda brindar el apoyo como mujeres mayores. Es decir, han sido olvidadas, invisibilizadas, pero muchas de ellas, cuando se les entrevistó, se pudo notar e indicaron en lo que manifestaban y expresan que ha existido una normalización de ese tipo de violencia. Entonces, esos son como los primeros hallazgos. En efecto, se necesitan políticas públicas para atender a esa población de mujeres adultas mayores y hay que tener en cuenta un tema sumamente importante, que es cuando hablamos de mujeres, en este caso se le suma mayor, en este caso se le puede sumar afrodescendiente o indígena, la violencia que se da es aún mayor. Entonces, eso es sumamente importante verlo y el estudio se da para conocer. Uno es que es un estudio nuevo, es exploratorio y habla de situaciones distintas en las provincias. Es decir, no es lo mismo Colón de personas mayores afrodescendientes que veraguas donde se asumen más indígenas y que las situaciones son distintas, pero prácticamente el tema de violencia es igual por parejas e hijos. Y bueno, también hay otras situaciones, es decir, no saben dónde ir en algunas instituciones para el tema de las atenciones, hay un tema de temor a denuncias como tal, y entonces estas son situaciones que van preocupando a la población y que también se necesita a la población adulta mayor, que son sujeta de derechos y que requieren también otros espacios en el tema de esparcimiento, conocer mujeres, que ellas puedan compartir y hablar sobre esta situación. Y no solamente como ocurrió en el tema de pandemia, que decían que las personas mayores estaban guardadas, que las mujeres mayores tenían que estar guardadas. Y otro tema puntual que se le atribuye a las mujeres mayores es el tema también de cuidados, como también vamos repitiendo patrones y se va normalizando el tema de violencia en el tema de nietos y nietas como tal. Bueno, ¿y cómo se pone esto en práctica? Porque hemos dado o han dado ustedes con esa vulnerabilidad de las personas mayores que me llama la atención que no hay ninguna de las provincias, bueno, está Veraguas, pero no está Herrera y los Santos, que son las provincias donde más personas mayores viven, ni está en las comarcas indígenas donde ya de por sí son poblaciones vulnerables. Claro, está Chiriquí también y está Ciudad Panamá. En efecto, no tomamos en cuenta todas las provincias, pero este es un estudio nuevo, como había mencionado anteriormente, y se puede ampliar, se puede ver otra realidad. Yo quiero ahondar un poco en el caso de Colón, es decir, las comarcas son sumamente importantes, pero en el caso de Colón podemos ver tres realidades distintas. La urbe citadina, que es la ciudad de Colón, y el tema de Costa Arriba y Costa Abajo. En Costa Arriba podemos ver personas más afrodescendientes, en la Costa Abajo personas más indígenas, y que las realidades en esa urbe se ven totalmente distintas, es decir, la vulnerabilidad, el tema de violencia aún se ve mucho más marcada. Y por el tema también de estereotipo, estima, discriminación, racismo, etc. ¿Cómo podemos poner en práctica esto? Yo creo que una de las formas y que las compañeras, que fueron parte del estudio, también indican y hemos indicado que es visibilizarlo. Para nosotros poder tocar un problema, primero tenemos que visibilizarlo, tenemos que estar conscientes de que existe esa problemática, de que hay una demanda de las personas mayores, de las mujeres, que requieren ser visibilizadas, que existe esa problemática y que requiere ser atendida. Y para ello, como hemos mencionado anteriormente, se necesitan políticas públicas que vayan a proteger a esta población. Entonces, esto es un primer paso. ¿Cómo ponemos en práctica esto? En muchos espacios, es decir, el tema de no invisibilizar a esas personas adultas mayores, reconocerla como sujeto de derechos, el tema de brindarle las buenas atenciones en algunos lugares puntuales, es decir, de la institución, de otros lugares, de la sociedad como tal, y que la sociedad no las margine, no las vea como que ya ellas cumplieron y ellas tienen que estar allá, porque eso también forma parte de la violencia que se da hacia esa población. Entonces, eso por un lado. ¿Dónde se puede ver este estudio completo? El estudio completo, pronto, ya los presentamos, pronto vamos a tenerlo ya a través de UNFPA, vamos a tenerlo digital e impreso, a través de CLADEN también, el tema de comunicación por medio de Bárbara, también lo vamos a poder ver, comunicaciones y vamos a poder revisarlo completamente, que se han dado. Pero en ese primer momento es UNFPA y CLADEN que vamos a poder revisar los estudios que se tienen y en este caso el de violencia a mujeres mayores va a ser sumamente importante que lo vean. Bueno, vamos a ver y ojalá tenga acceso para todo el mundo este estudio sobre violencia a personas mayores. Iris Reyes, lindo. Ese es el primer paso de empoderar, revisar todo lo que se tiene. Así, así es. Bueno.